Para laborar, laborar, ya yo no doy con mis piernas, ya no doy con mis brazos Y lo que más deseo yo es que Colpensiones y la 9PS me arreglen la situación Con fuerza, yo no he tenido como buscar un abogado para yo luchar ese punto Porque un médico laboral de Santa Marta me calificó A mí me ve el psicólogo y ahora mismo actualmente estoy padeciendo De ansiedad y depresión Después de tantos años me pusieron una resonancia Porque ya yo no soportaba los dolores de mis piernas Y me detectaron de que padecía de... El 5 de mayo del 2021 voy a completar 8 años de estar en este proceso Donde no veo mejoría, sino entre más meses, días, años van pasando Me van saliendo más enfermedades y más enfermedades Yo padezco de muchas enfermedades que Colpensiones no ha tenido en cuenta El Chicle TV Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video Quiero compartir una historia que nos han invitado Desde un municipio Y estamos acá en Ciénaga En una cancha del sur Quisimos venir a conocer una historia de un señor que Al parecer no recibe esa voz Que él quiere escuchar en su día a día Y no aguantó más que quiso expresar su historia Y todo lo que vive Yo quiero que ustedes también nos acompañen Y compartan Y si se sienten identificados Dejen acá abajo sus comentarios En la cajita de la descripción Vamos a hablar un poco con él Y a conocer su vida Buenas noches amigo ¿Cómo estás? Buenas noches Bien amigo Acá Interesante Primero que todo Por este espacio Que me has querido brindar Para expresarme un poco más de ti ¿Qué piensas sobre eso? No, sí Acá Me siento bien Y A ver Para ver Que Como Que quiere saber usted de mí Entonces acá dispuesto Así de primero que todo ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Saúl Vizcaíno ¿Cuántos años tienes? Tengo 56 años ¿Te sientes un poco nervioso? Sí Me siento un poco nervioso Y triste A la vez Por Tantas cosas Que me están pasando Tantas cosas Que estoy viviendo Y eso Me acarga De que yo viva Así De esta manera Interesante Primero que todo Aclarémosle a la gente En qué parte Estamos exactamente En estos momentos Nos encontramos En una de las canchas Del sur de Ciénaga ¿Y usted de pronto Frecuenta este lugar Muy a menudo? Sí Cuando me encuentro triste Y no tengo nada que hacer Me trae acá Mi hermano Y me deja aquí Para que yo me distraiga Y ahí Cuando ahorita Que ya me canse Me voy para la casa nuevamente Vemos que usted Se ve que es una persona Un poco así Trabajadora Hableme un poco De su vida De usted Primero que todo Ahora mismo No me encuentro trabajando En una empresa De banano Por la cual Llevo Desde El 82 Estoy trabajando Y ahora mismo Me encuentro incapacitado No estoy trabajando ¿Y cómo se llama Esa empresa Primero que todo? Bueno Esa empresa Primero que todo La primera Empresa Donde yo comencé A trabajar En el 82 Se llamaba Los Riaco Luego En el 91 Pasó a ser dueño Los Dolet Una empresa muy Internacional Y ahora últimamente Está al frente Que ya Son dueños Los Cadavis Así se llaman Los dueños nuevamente Los Cadavis O sea En todo Escúzame En todo este tiempo Que trabajaste Hubo siempre Contratos De trabajo Sí Desde el 82 Hasta el sol De hoy Pertenezco A la empresa Siempre Fui resaltante En las labores Que hacía Y hasta el sol De hoy Amigo Tengo Ocho años Que no trabajo ¿Cómo se da Eso me acarrea Y me siento desamparado? Y me siento desamparado Y la empresa Ahora mismo Por ahí Me hizo un llamado Allá A su oficina Donde me prometieron De que Me van a colaborar Con el proceso Que tengo ¿Estás en algún proceso De conciliación? El proceso Que tengo Es con Colpensiones Porque A medida De que Yo he ido Pasando los años De que me han operado Y me han operado Y me han operado Por tres ocasiones Yo recibía Mis incapacidades Mis incapacidades Normalmente A estas Alturas de la vida Me han Cortado Las nueve peces Me han cortado Las ¿Cómo le diría? Las incapacidades Total No recibo Ningún sueldo Interesante Y entonces Todo este proceso Que tú llevas ¿Quién está al tanto? ¿Tienes de pronto Personas que te han asesorado Sobre todo Esto Sí Por ahí Tengo un amigo Que me ha colaborado Primero tenía un amigo Que me estaba colaborando Y a él Le salió un trabajo Mejor A esto De estar Por lo menos Haciendo diligencia Con colpensiones Y Me tocó De buscar Otro muchacho Que Dios me puse En mi camino Y ese muchacho Me está haciendo La diligencia Con colpensiones Ya por ahí Hemos metido Unos derechos De peticiones Para que me vuelvan A calificar Porque yo padezco De muchas enfermedades Que colpensiones No ha tenido en cuenta Cuanto tiempo llevas En todo esto Que es un poco Muy tedioso Y molesto Cuanto lleva Ya más o menos En esta lidia El 5 de mayo Del 2021 Voy a completar 8 años De estar en este proceso Donde no veo mejoría Sino Entre más Meses Días Años Van pasando Me van Me van saliendo Más enfermedades Y más enfermedades Que por el cual Todavía no me han podido Calificar Porque no se ha podido Por el medio De lo que está pasando Acá en Colombia De la pandemia Se han No han habilitado Las oficinas Lo A donde Tienden a uno Todo eso Lo han cerrado Con pensiones Entonces Por eso Es que ahora mismo El proceso Se me ha trazado Y como se da Cuando de pronto Tienes algún problema De salud Donde te atienden Eso si no me lo han negado De eso si estoy agradecido Que la empresa No No me ha destituido De la empresa Ella me sigue Correspondiendo Como empresa Me da mi prima Me da mi cesantía Me está pagando Todavía La pensión Me sigue pagando La salud Y por ese medio Si estamos bien Porque Si recibo Las atenciones Me ponen Los aparatos Que requiero De que me pongan Y de ahí Me han detectado Tantas enfermedades A raíz de que A usted Como le descubren Esa primera enfermedad Y de que Lo operan A usted primeramente Yo padecía De la pierna Izquierda Inflamada Inflamada En el 2002 Comencé con Inflamaciones Inflamaciones Me veían Los médicos Constantemente Me mandaban Indicciones Me hacían Ay Cositas Me mandaban Pomadas Pero No habían detectado Al fondo Lo que yo padecía Después de tantos años Me pusieron Una resonancia Porque ya yo No soportaba Los dolores En mis piernas Y me detectaron De que padecía De Me salieron Unos quistes Me Salió La rótula Toda Deteriorada El derrame De líquido Sufro De gonastrosis Tengo La Tengo los menúsculos 100% Fracturados Y después De tantos años De estar poniéndome Aparato Y aparato Ahora Resulta De que La derecha También tiene El mismo problema Padezco De desgaste En la columna Cervical En la columna Lumbar De Estoy padeciendo De fibromalia Estoy padeciendo De contristiritis Estoy padeciendo De Insomnio Padezco De De A mi Me ve el psicólogo Y ahora mismo Actualmente Estoy padeciendo De Ansiedad Y depresión ¿Qué le manifiesta El psicólogo De usted Cuando usted Tiene esa charla Tú a tú Con él Él me comenta De que Ya mi problema Es No tiene solución Me lo dice así Con la franqueza Él me dice De que Yo sigo padeciendo De eso Que para mí No va a haber mejoría Porque Esas son Enfermedades Crónicas Esas son Enfermedades Laborales No como Actualmente Me está pasando Que en las historias Que me Notifican Me las notifican Como Enfermedades Común Y Eso no son Enfermedades Común Eso son Enfermedades Laborales Que yo me gané Porque cuando yo entré De 18 años A esa empresa Que sigue siendo La misma ¿Más contrataste Todas en esa empresa? Yo Yo comencé Jovencito A esa empresa Hasta el sol De hoy Si no estoy mal Ya llevo Como 39 años Actualmente De pertenecer A esa empresa Wow Interesante Y ¿Tienes de pronto Alguna comunicación Con ese personal Con el que Trabajaste En esa empresa O ya Definitivamente No quieres saber Más nada De eso? No Sinceramente A mi la empresa No me está pagando mal Porque Claro está De que la empresa Sigue aportándome En la salud Y en todo Lo que a mi Me pertenece Sinceramente La empresa No me ha ¿Recibe un sueldo mensual Como tal? Eso es lo que no recibo Eso es lo que no recibo Sueldo Porque ellos No tienen como Justificarme Porque a mi Las 9 pesos Ya no me dan Capacidades Entonces Ahí es donde Estamos luchando Ahí es donde Me va a colaborar Un amigo Para yo Lograr De que me den Las incapacidades Para que me la vuelvan A pagar ¿Usted cree que El abogado Que lleva todo esto En lo que lo está asesorando ¿Cree que El proceso no avanza De pronto Por la actitud Que lleva Frente a esto O que Que es lo que está pasando En el tiempo Que ya lleva? No No Yo he visto De que Este abogado Que yo He buscado Que Dios Me lo mandó En mi camino Está dispuesto De ayudarme Y se ha dado cuenta De que yo padezco De muchas enfermedades Y se ha dado cuenta Que Colpensionen No ha tenido en cuenta Todo lo que yo padezco ¿Verdad? En el 2017 Fui a Bogotá Y apenas Me valoraron Tres enfermedades Y me dejaron Por fuera Como tres o cuatro Enfermedades Que estoy padeciendo Donde yo tengo Los diagnósticos Tengo la resonancia Tengo los análisis Que me han hecho O sea No estoy engañando A nadie El proceso como tal Aquí es que la empresa No quiere aceptar Que usted contrajo Todas esas enfermedades Ahí En pocas palabras No Porque ellos dicen De que como ellos Me pagan a mi riesgo Profesional Porque es que las empresas Pagan riesgo profesional Pagan la salud Entonces En este caso Viéndolo acá De un punto de vista A mi que me tiene Que resolver Mi situación Que estoy viviendo Que estoy pasando Es las nueve veces Y colpensiones Y en eso está la empresa Ya la empresa Me hizo Una cita Y ellos están dispuestos A colaborarme En esa parte ¿Qué mensaje Le puede usted mandar Ahí a esa persona Que lo van a ver Por este medio De comunicación? Bueno Yo tengo la fe Y tengo la esperanza De que Todos estos años Que yo he vivido Todo esto Que yo estoy padeciendo Algún día Se va a reflejar Porque yo me lo merezco Porque yo soy una persona Muy colaboradora Y muy humilde A nivel laboral Nunca tuve problema Con la empresa Nunca tuve problema Con nadie Y mi hoja de vida Está impecable Nunca supe Lo que es una suspensión Todos los coordinadores Que llegaron a trabajar Que me llegaron A mandar a mí Nunca tuve problema Nunca tuve disjusto Siempre Laboralmente Di lo mejor de mí Yo creo que usted Sea sincero Y usted me diga Que es lo más feo Que usted vive En esa empresa En todo el tiempo De trabajo Ahora mismo Lo que estoy viviendo Porque yo siempre Estaba acostumbrado A mi quincena Siempre No era mucho Pero me abastecía Para sobresalir A mis hijos Sacar a mis hijos Adelante A mi compañera Para pagar mis servicios Y vivía feliz Porque trabajaba Humildemente No ganaba mucho Pero sí me abastecía Hoy en día Encontrándome En esta situación Me siento acabado Me siento triste Me siento Tengo de todo ¿Y su compañera? ¿Su esposa? Ella también se siente Con el mismo ánimo Porque De ocho años Para acá Hemos cambiado No somos los mismos Que vivíamos alegres Bien unidos Y a raíz de eso ¿En qué sentido Cuando dice Que no eran alegres Ahora? ¿A qué se refiere? A que no tenemos sueldo Que yo no trabajo A las enfermedades Que yo tengo Entonces A ella le da tristeza Ver lo que yo estoy padeciendo Ella también se siente afectada De lo que a mí me está pasando ¿Cuántos hijos tiene usted? Tenemos cuatro hijos Todos cuatro están casados Y ellos no dejan De colaborarnos En muchas cosas Y la compañera Que también Trabaja Porque le tocó trabajar Porque Ajá No le quedó de otra Y no me da pena Decirlo No me avergüenza Decirlo Porque yo soy Una persona correcta Y seria Y humilde Gracias por compartir Su historia Y todas esas personas Que lo van a ver por ahí Dejen su número De contacto Por si de pronto Quieren asesorarlo Sobre todo esto El número El número del celular Bueno El 317 525 2737 Una pregunta Después de todo esto En su infancia ¿Usted a qué se dedicaba? Con la empresa Pasé momentos Muy agradables Inolvidables Ellos Yo también jugaba Fútbol Y yo Ellos Semanalmente Me citaban A jugar De la empresa Porque había miembros Que me conocían Que eran amiguísimos míos Y ellos Se sentían contentos Con lo que yo hacía Fútbolísticamente ¿Y su madre Que va a ver esta entrevista ¿Qué consejo le ha dado a ella Sobre todo esto Que usted está padeciendo En este momento? Ella también está afectada Ella también sigue triste Porque ella me conoció a mí Siempre laborando 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 Todo el tiempo Y Están en esta situación Porque todavía yo tengo Juventud Yo puedo seguir trabajando Eso Más o menos Desde tu pasado ¿A qué te dedicabas En la infancia? ¿Qué acostumbrabas a hacer? De pronto Un fin de semana Bueno Sinceramente La verdad Que las horas laborales De la empresa Eran 48 horas Y aparte De las 48 horas Laborales En los fines de semana Me dedicaba A divertirme con ellos Porque ellos Armaban su campeonato De microfútbol Y yo tenía amigos Allá arriba En la empresa Que me llamaban Y me deleitaba Me divertí bastante Con ellos Todos los fines de semana Me iba para allá A divertirme con Con la empresa Porque el campeonato Era empresarial ¿Qué pasa por tu mente De pronto En estos momentos Y ya en todo el tiempo Que ha pasado Y tú ves que No hay mejoría Las cosas no avanzan En tu vida ¿Qué crees tú Que está pasando? Yo creo Que lo que está pasando Es que Con pensiones Y en las 9 PS Ellos Me han cogido Y han hecho conmigo Lo que ellos Le han padecido Porque ellos Me han mandado A Bogotá A calificarme Por dos ocasiones Me han mandado A Barranquilla Aquí en En Santa Marta En la Junta Regional De Magdalena También me han mandado Dos veces Y ellos Yo no sé ¿Qué le pasa A los médicos? Porque Yo tuve una calificación Particular Que mi hijo Me la pagó Y Y me dio un puntaje Eh Valedero Para estar pensionado Pero yo no he tenido Fuerza Yo no he tenido Como buscar un abogado Para yo Luchar ese punto Porque un médico Laboral Desde De Santa Marta Me calificó Y Y me dio Puntajes De lo que yo estoy Padeciendo Sin engañar a nadie Y meterse Con Algo indebido Simplemente De lo que yo estoy Padeciendo Y me dio Un puntaje favorable Para yo estar Hoy en día Pensionado Interesante ¿Cuánto te ganabas En ese tiempo Que estabas laborando Con esa empresa? Eh Todos los años Eh El mínimo De hace 20-30 años Atrás Era muy por debajo Y todos los años Iban aumentando El 6.5 6.6 Hasta 7% 7% Siempre Todos los años Iban incrementando El gobierno Aumentaba Un valor Del 6.6 6.5 Y eso Se veía Se reflejaba En las nóminas Periodalmente Los aumentos Que hacía el gobierno Hoy en día Hoy en día Cuando yo Dejé de trabajar Que me 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 Comenzaron a operarme Estaba Desvengando Un millón Cien Mensual Como tal ¿Cuál era la función Tuya En esa empresa? Eh La función Mía Era Transparente Yo era Parcelero El parcelero Se dedicaba De lunes A viernes A A cuatro A cinco Labores Como tal Las labores Eran En bolse De flores Amarre Desvío De pullón Limpieza De vacota Etcétera Etcétera Aseo Maquillaje O sea El recimo Totalmente Tenía que quedar Totalmente Limpiecito Como una niñita Cuando uno La baña La peina Y la cambia Así tiene que quedar Totalmente El recimo Esa era mi labor Diariamente ¿Tuviste algún Reconocimiento Como tal De la empresa? Siempre tuve Reconocimiento Porque siempre Cada dos meses Cada tres meses Nos valoraban Las labores Habían Calificadores De las labores Que uno hacía Y siempre Me mantuve Siempre En los primeros lugares Si no era el primero Era el segundo Pero como tal Siempre estuve En los mejores puestos De la labor Que yo hacía ¿Llegaste en un momento A sufrir acoso laboral? El acoso laboral Era algo Mismo de uno Porque uno Trabajaba Por ¿Cómo le diría? Uno trabajaba Por Por contrato Entonces Si yo trabajaba Por contrato La empresa Ponía los precios Y uno Era el que se ganaba El jornal Entonces uno mismo Si yo Quería ganarme Algo más Yo mismo Hacía las cosas Y cuando yo Me sentía cansado O me sentía Agotado por algo O que me tocaba Hacer una diligencia Como tal Hablaba con el coordinador Que me diera Un recuerdo Que le pagara Alguien Algo más De lo mío Para que yo Trabajara O sea Era la conciencia De uno La que trabajaba ¿Cómo hizo usted En todo este tiempo Que pasó Toda la cuestión De la pandemia Y todo esto Que estamos viviendo ¿Usted recibió En algún momento Ayuda del Estado? No señor A mí Ni Ajá No sé Ni el presidente Ni el alcalde Ni el gobernador Ni el concejal Nadie Tienen en cuenta A lo que tenemos Estas enfermedades Porque tengo Varios colegas Que están conmigo De otras empresas Que nos encontramos Cuando nos ven Los fisiatras Cuando nos ven El ortopedista Cuando nos mandan Las terapias Conmigo Hay una cantidad Que estamos Padeciendo De las mismas Enfermedades Y el gobierno Nunca ha tenido En cuenta Los que estamos Padeciendo De esta enfermedad Yo No recibo Ayuda Ninguna Si no Hay La lucha mía Es que Mis hijos Y la compañera Es la que Me está Dando la mano Ahora mismo Interesante Amigo Que nos quieras Abrir Todo esto De tu vida Y de tu historia Que nos has traído En la noche De hoy Que más quisieras Contarnos En todo esto Que estás viviendo Veo que es un calvario Día a día Que aspiras tú Con tu vida Ahora En todo esto Amigo Sinceramente Lo que más le pido A Dios Y lo que más Le deseo A Dios Es que me Escuchen Que me resuelvan La situación Porque Ya yo Para laborar Laborar Ya yo no doy Con mis piernas Ya no doy Con mis brazos Y lo que más Deseo yo Es que Colpensiones Y la 9PS Me arreglen La situación Porque yo Me lo merezco Porque Es más Ahora mismo Actualmente Ya Tengo casi Las dos pensiones Pagas Desde que Comencé a trabajar Desde el 82 Hasta el sol De hoy Nunca he sido Destituido De la empresa Interesante Que mensaje Final hay Para terminar Esta entrevista Quieren mandarle A todas esas personas Que nos van a ver Por ahí Bueno Que Se den cuenta Lo que a mí Me está pasando Y así como a mí Me está pasando Esto Le está pasando A otros compañeros Y que este país No sé qué pasa De que La ley No No hay ley Para ellos Hacen con uno Lo que ellos quieren Maltratan a uno De esta forma Porque Yo tengo pruebas Y tengo constancia De lo que yo estoy viviendo Tienes todo ese material probatorio Ya recolectado En tu casa O en tu lugar Donde lo tengas seguro Sí Yo tengo Yo tengo Todo mi paquete De Información De historia De De todo La resonancia De todos los aparatos Que me ponen De todos Los análisis Que me hacen O sea Yo tengo Toda mi información Para mostrarle Al país Lo que yo estoy viviendo ¿Qué opina usted De Colombia Al momento de resolver Este tipo De conflictos laborales? ¿Cómo usted cree Que avanza Un proceso De esto En su caso? Bueno En mi caso Yo lo veo malo Porque Porque yo He luchado Tanto Porque Mi proceso Se ha aguantado Tanto Donde Están claras Y están Con pruebas Lo que yo estoy Padeciendo Yo no me estoy Inventando Enfermedades Yo no estoy diciendo De que tengo Acá Que tengo O sea Todo lo que yo Padezco Ha sido Con pruebas Laborales De las historias De los análisis De la resonancia Que me han puesto Y cada vez Que presento Un dolor En cualquier parte De mi cuerpo Algo Tengo Algo se me presenta Algún desgaste Tengo Que yo no me lo he inventado Ya sabe El abogado titulado Que de pronto Te quiera escribir Ya usted Le aportará Toda la documentación Que tiene Con respecto A todo esto Si claro Porque es que yo Es por mi bien Es por mi vida Porque yo no me merezco Esto que yo estoy viviendo Y su alimentación Que lleva una alimentación Estricta O balanceada O normal No La alimentación mía Se puede decir Que es estrita Porque En estos momentos Que yo no estoy laborando Estoy padeciendo De muchas cosas Y eso es lo que me da tristeza ¿Te ha costado de pronto Algún día sin comer? De pronto si Más de una vez Me ha tocado de hacerlo Interesante Bueno Siempre que la bendición Sea para Dios Ya yo creo que Nos contó un poco Un poco de su vida Y bueno Gracias A ti también Por aceptar todo esto Y contarnos Y compartir Bueno Gracias a ustedes Que mi Dios los bendiga Y que sigan Ustedes con su labor Y No los conozco Pero bueno Fue un placer Haberlos conocido Y Sigan para adelante Y sigan luchando Amigos Que me Dios los bendiga Así es Amén Que la bendición Siempre sea para Dios Recuerda dejar tu comentario Aquí abajito Y suscríbete Y suscríbete